La gente no está conforme con lo que dice el gobierno, que fue acordado, porque fue acordado por un dirigente, un ministro y unos diputados. Esto te está mostrando que la gente no estuvo de acuerdo con esto. Nos vinimos peleando de forma lógica, sensata, y no nos dieron bonitos, se olvidaron de nosotros. ¿Cuál es el punto principal que se está diciendo? ¿Cuál es el punto más importante del pedido que están haciendo hoy acá? Mira, la gente se enardeció por el tema de la equiparación salarial. Se les reconoce a los profesionales, cifra entre 3.200 y 5.600 pesos de equiparación. Y a los agrupamientos no médicos, las cifras no superan los 390 pesos. Entonces la gente se da cuenta de que esto no es algo dicho por una minoría, como dicen ellos. Esperamos respuestas coherentes por parte del ministerio y no represalias, como han salido a amenazar de los compañeros que se dirigieron al paro. Nosotros vamos a continuar manifestándonos y en la medida que no tengamos respuestas, sí se resucitarán las medidas. ¿Y su opinión respecto a la reforma de la salud? Bueno, como dice el compañero acá, hemos trabajado con el estatuto de los trabajadores en forma conjunta, las gremiales, colegios médicos y ministerios. Y no ha salido el estatuto como había sido consensuado. Es real que algunas incorporaciones hicieron, pero lo fundamental, no. Desde el primer momento que decimos que queremos hospitales públicos para toda la provincia, el artículo primero nos dice el hospital de autofensión. De ahí para abajo sabemos lo que tiene dicho el hospital de autofensión con los servicios de alimentación.